¡Ay, Dios mío, tu cara! ¡Ay, cielo, te dio varicela! Me encanta la batería. ¡Ven, hay que sacarte de aquí! ¡No, no, demonios! ¡Tengo que terminar lo que empecé! ¡No, Dios mío, ha subido de peso! ¡Eres como un colchón de espuma comprimida! ¡Mira, ahí está mi cara! ¡Ya está, cielo, unas bolas! ¡Pusas más de avena y estarás mucho mejor! Y no limpies después. De seguro rebanarás unas bananas aquí y te... ¡Las comerás! ¡No, Porky! ¿Qué pasó con el niño del jardín? Ganó esta ronda, Brian, pero volveré mañana y cuando lleve a cabo mi plan no sabrá qué le pasó. Como el equipo de béisbol al que entrenó Peter. Mire, niños, cuando creí que no hallaríamos un asistente me encontré a este vagabundo a un lado del jardín de la primaria. Tiene un disfraz de payaso en su auto. Debe ser bueno con los niños. Y fotos de niños en ropa interior, así que debe tener entrenamiento médico. Bueno, me voy mientras les mide la entrepierna en ese cobertizo sin ventanas. ¡Adiós! No... Este domingo en TNT, el estreno de Morgan Freeman en El Narrador. Desde que era un niño pequeño, la gente ha disfrutado el sonido de mi voz. Y pensé, o te ocupas en hablar, o te ocupas en morir. El trabajo es bastante fácil. Como ahora, estoy sentado en una silla, bebiendo un té y leyendo un guión. La pared está cubierta de algo que parece cartón de huevo, pero es suave y esponjoso. Eh... Sí, para... Como un pastelito. Como un pastelito. Ah, hola, Cercila. ¿Viste a mi linda esposa Lois por ahí? No, no la he visto. Tal vez salió a buscar a un hombre que pueda satisfacerla. Ah, ja, 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 ja. Hazme un favor, ¿sí? Cuando te duermas, apunta el trasero hacia otro lado. Anoche, por Dios, te echaste uno y sentí que me quemaban con el encendedor del auto. ¡Oh, gorda! Cállate. Y duerme. ¡Ah, Lois! Besas como una tocelada. ¡Quítate! ¡Eso intento! ¡Ah, intenta! ¡Ay, Peter! ¡No, no, no! ¡Sí te quedé! Claramente van a terminar haciéndolo por aquí. ¡No, pero! ¡No, no! ¡Ah! 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 ¡Piter, estamos haciendo el amor! ¡Ay, déjame ver! ¡Ah, sí, ya sé! ¡Levanta esa lonja de hallar! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ya! Lois, anoche fue impresionante. Estuvo buenísimo. El sexo de gordos es el mejor sexo que hemos conocido. Había tantas boobies que no sabía cuáles tocabas y tus boobies a mis boobies. Lo sé, fue increíble. Mucho mejor que la vez que fingiste que tu pene era Danny Aiello. ¡Ah! Eso es muy interesante, Danny Aiello. Tienes las mejores historias de Spike Lee. ¿Qué dices? ¿Que quieres conocer a mi esposa? ¡Peter, ya basta! Lo hizo, lo salúdalo. Me avergüenzas en frente de Danny Aiello. Ven acá, mi gorda concubina. ¡Peter, ni siquiera tengo hambre! ¡Te quiero más grande! ¡Te quiero más gorda! ¡Eso me dará placer! ¡Fuerte, verdad! ¡Ah! ¡Arzo, novia! Si no estoy por aquí, todo este parque queda bajo mi control. ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah! Siento algo. Una presencia que no he sentido desde... ¡Ay! ¡Estoy! ¡Estás vivo! Y Bertram, estoy vivo. Y te darás cuenta de que tus guardias están incapacitados. Tienes el molesto hábito de aparecer donde no eres bien recibido. Cuando acabe contigo me detestarás más que las vocales a la Y. Griega, si van a la página 34 de sus libretas, verán nuestras cifras de... Está bien, está bien, sí. ¿Y sabes qué? Estoy en una junta. Luego te llamo. Vaya, vaya, vaya. Miren quién decidió venir. ¿De qué estábamos hablando? Bueno, antes de que lleg... ¡Ah, lo siento! ¿F? ¿Qué pasó? ¡No, no! ¡Estoy libre! ¡Espuede! 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 Su última palabra. No me matarías, ¿o sí? Gracias por ayudarme a... Va, señor Montezante. Sí, no hay problema, Stewie. Esto es pesado cuando tienes que hacerlo tú solo. Ah, no me lo diga. Está bien, métalo. Ah, será una belleza cuando sea tú. Sí, adoro las plantas. ¿Y qué pasó con el chico del que me contabas? Aceptó la derrota y escapó. ¡Qué imbécil! Bueno, por lo menos lo dejó vivir. Yo te amo muchísimo. Ah, Lois, no sé si lo estamos haciendo o si es tu corva, pero como sea, se siente muy ridículo. Ay, Peter, está sobre mi brazo. Ay, me duele. Ay, también me duele el pecho. Dios mío, Peter, creo que me está dando un infarto. También a mí, linda, también a mí. No, 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 Peter, de verdad, me está dando un infarto. Ay, por Dios, ¿es en serio? Ay, hay que llevar... Parte al hospital. Pero espera un segundo, ya casi acabo, ya casi acabo, ya casi. ¡Peter! Yo casi, yo casi, yo casi. Vámonos. Fue un trabajo difícil remover toda la grasa que entró a su corazón, señora Griffin, pero resultó perfecto. Sí, lo siento haberte convertido en algo que no eres. Qué fácil, ¿no? Te amo sin importar qué talla seas, aunque admito que extrañaré comer cereal de los suyuelos de tus glúteos. Señora Griffin, repose unos días y se pondrá muy bien. Gracias, doctor. Ahora entiendo que comer no es la manera de solucionar mis problemas. ¿Escuchaste, Meg? Para tu información, mamá, yo no como para resolver mis problemas. Yo me corto. ¿Está mejor? Cris, a todos nos gusta tu gorra. Gracias, mamá. Oiga, Doc, ¿qué hizo con la grasa de mi mamá? Mamá. No, está aquí, en este armario. Es exactamente lo que parece. Lo estoy aclarando, nada más dice. Tremendo, che, qué bueno que vimos a Bertrand, hermano de Estudis. Bueno, ya está, sabemos que se reunió y se fue. ¿Será que volverá en el futuro? No lo sabemos, o por lo menos yo no lo sé. Los que ya son súper fanáticos de la serie lo saben. Así que, bueno, nada. Gracias por todo, como siempre. No se olviden de suscribirse, compartir, comentar, darle like. Y, bueno, nada, nos estamos viendo en el próximo video. Muchísimas gracias por acompañarme. Chau, chau. ¿Nos vemos? Claro que sí. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!